Soñé, que soñando estaba, que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño despierte, desperté soñando, desperté soñando que yo soñaba. Aunque, aunque soñar solo solo solo, porque, porque soñando quería, porque soñando quería, y en el sueño que perdía, fue el soñación feliz, el sueño de mi país, es un sueño todavía. Soñando, desperté soñando, soñando estaba, soñosaba, un sueño que yo soñé, desperté, que yo soñaba. Soñó estaba, soñando quería, que tenía, en el sueño se obvió, desperté soñando, y en el sueño se obvió, desperté soñando, desperté soñando, desperté soñando. Hemos venido hasta este lugar, para recordar la impetuosa urgencia de la hora. Y no podemos esperar hasta un mañana, que ya es hoy. El suelo está enriquecido con la historia de nuestros muertos. Y lloran los violines, los pianos y las voces. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad. Garantizar en este nuevo sigo, felicidad completa, impostergable. La no violencia perfecta, es la mayor valentía. No hay camino para la paz, la paz es el camino. La verdad es interior, purificar los cementerios, el sueño de mi país. Soñé, que soñando estaba, que soñando estaba, un sueño que no asumí, y en el sueño desprende, desperté soñando, desperté soñando, desperté soñando que no soñaba. Aunque, aunque soñar solo sal, porque, porque soñando quería, porque soñando quería, en el sueño que tenía, vuelve a soñar siempre que es, el sueño de mi país, es un sueño todo mía. ¡Ah! 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 Gobierno de México.